Sí, hemos venido a visitar Saladillo, ofreciendo nuestra música, nuestra cultura, demostrando lo que es toda música de vientos. ¿De dónde son? Somos de Ecuador, ecuadorianos. Bien, ¿y cómo llegaron a Saladillo? Bueno, unos amigos nos invitaron para acá y venimos por acá a visitar un poco. ¿Cuántos son? Bueno, somos dos, el uno está en Ecuador, se fue ayer, sí. Bueno, contanos un poco qué hacen, sabemos que también están vendiendo unos discos. Sí, estamos ofreciendo nuestros discos, lo que es música, nuestra música melódica, y demostrando lo que es, tocamos, antiplanos. ¿Cómo ha sido la respuesta de la gente? Chévere, por acá, muy bien, muy bueno. Me han tratado bien por acá, sí, en Saladillo. ¿Hasta cuándo se quedan? Tal vez hasta sábado, sí, sábado. Estamos pensando qué dar y alguien que desea, nuestro compa, estamos acá, dispuestos para poder ofrecer. ¿Van a estar siempre acá, frente a la plaza? Sí, acá o frente al teatro, sí, sí. Bueno, muchas gracias. Gracias por la entrevista que hacen, muchísimas gracias. 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 Gracias por ver el video.